¡Bienvenido, Lati! Vamos a matar las cantitas que nos tienen loca. ¿Cómo comenzamos? ¿Con qué? Vamos a hacer ejercicio para todas las reinas de la casa que no tienen tiempo para ir al gimnasio o no pueden pagar un gimnasio o no pueden comprar mancuerre. Vamos a hacerlo con litros de leche, litros de aceite, botes de agua. Yo en mi caso tengo mancuerritas. Vamos a trabajar hombro, bíceps, tríceps, pierna, pantorrilla y, por supuesto, pompa. Que agarre la leche, que agarre las botitas de agua, que con eso también, ¿no? El primer ejercicio es para desarrollar los hombros y empieza así, laterales. Vamos a hacer una serie de 10 repeticiones. Vamos, chicas. Venga, señora, cheque todos los consejos que aquí está dando latín. 9, 10, baja y aquí mismo bíceps. Venga, dos litros de leche, dos litros de agua, aceite, venga. Y ya estas botellas de agua se pueden rellenar de lentejas, agotar, darle más peso. No necesitas ir a un gimnasio para hacer ejercicio, señora. 8, 9, 10 de perfil. Inclinamos el tronco superior y trabajamos tríceps. 1, 2, 3, vamos. Venga, Janet. Vamos. Vamos, Andy, Marisol. 7, 8, 9. Oye, para acabar con esos gorditos que a las mujeres no. Exacto, trabajaste el hombro, el bíceps y el tríceps. Vamos a trabajar. Esta parte cuesta mucho. Ahora, la que le llaman el salero. El salero. Cuando se dice una señora, vamos a hacer sentadilla completa. Muchas veces no se puede. Entonces vamos a hacer. Ay, que cómo hemos comido, la que sepan de muerto. Y lo que vamos a comer con las pasadas. No, hombre, va pesando apenas. Tocamos levemente, subimos uno. Que si hace frío. Así es. Aún le dan más ganas de comer. Así es. Venga, aquí trabajamos los cuadríceps y glúteos. Como que nos vamos a sentar, pero no nos sentamos. Oiga, y en tacones se siente más, ¿eh? Sí. Aquí mismo, con la misma silla que tiene usted en el comedor, agarra el respaldo y trabajamos pantorrilla. Elevación de talones. Oye, en la oficina, hay harta gente viéndonos en las oficinas flatting. Aquí lo puede hacer. También en la oficina se puede hacer esto, ¿no? No hay pretextos. 7, 8, 9, una más, 10. Se empiece un poco a poquito con lo que empiece. Y no importa qué. Si nosotros vestidas así podemos hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Entonces está viendo el programa que se ponga ahí. Vamos a darle patada de mula, venga. Ok, venga, la patada de mula. Terminamos con este hacia atrás para trabajar glúteo. ¿Te quedas aquí, mi querido Latin Lover? ¿Te quedo con ustedes? Claro que sí. Vámonos, vámonos con Andrea Legarreza. ¿Qué haces por ahí, Tocayita? Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.